En nuestra sección Vida Sana, Nereida Enríquez consultó con especialistas sobre consumir chile en los alimentos. ¿Es bueno? ¿Es malo? Aquí los detalles. La mayoría de salvadoreños, si no es que todos, amamos el chile, porque este le da un toque diferente a nuestras comidas. Sin embargo, muchas veces nos preguntamos si este puede ser bueno o malo para la salud. Hoy estoy con el doctor Raúl Hernández, otorrino laringólogo. Él nos va a explicar. Sí, bueno, en medicina damos una recomendación general a todos los pacientes. Todos los alimentos son buenos siempre y cuando sean variados y sin exceso. Entonces el chile no es una excepción. Usted puede condimentar sus comidas si es su agrado. ¿Verdad? Y no existe en realidad ningún efecto no beneficioso del chile. Como tal es un nutriente, potencia también el sistema inmunológico y podemos utilizarlo a diario siempre y cuando no sea en exceso. Ok, ya escuchaban al especialista, todo en exceso es malo. Nereida Enríquez para Tele2. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!